Esta mañana ha tenido lugar la Mesa de la Justicia, en la que el Gobierno está satisfecho por haber podido comprobar nuevamente que toda la sociedad en su conjunto y todos los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal estamos de acuerdo en las principales reivindicaciones que en el ámbito de la justicia afectan al municipio de Cartagena. En primer lugar, ha quedado muy claro que nos oponemos frontalmente a que el juzgado de lo mercantil número tres se vaya a Murcia. Se tiene que quedar en Cartagena. El municipio de Cartagena, la Mesa de la Justicia de Cartagena, el ayuntamiento y el Gobierno municipal no aceptarán, no aceptarían otra propuesta que no fuera la de que el juzgado número tres de lo mercantil venga a Cartagena. Y vamos a más. El ayuntamiento ha trabajado mañana, tarde y noche, sin descanso, ofreciendo hasta seis ubicaciones para el juzgado. Por tanto, nadie entendería que el ayuntamiento, que ha hecho un sacrificio y un trabajo encomiable para ofrecer ubicación, que en diciembre vengan técnicos del ministerio a visitar el juzgado. Y, por tanto, ¿por qué esperar? ¿Por qué no es el tres Cartagena? No se entendería. Y hoy vamos a girar a todas las partes implicadas de la Administración de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a tantos organismos y miembros de la sociedad como sea Menester, nuestra oposición frontal a que el juzgado mercantil número tres vaya a Murcia, porque se tiene que quedar en Cartagena. En cuanto a otros temas a abordar, todo el mundo ha aplaudido la elección de que la ciudad de la justicia se pueda construir en un terreno municipal, que es un sistema general donde se pueda dar ya licencia y, por tanto, sería ágil su construcción. Y otra cuestión que sí preocupa es que el anteproyecto de ley de simplificación judicial, que ahora se está sometiendo a consulta pública, sea una oportunidad para centralizar los juzgados y que esto afecte enormemente a Cartagena, a las capitales de provincia. ¿Por qué? Porque nuevamente Cartagena, por no ser capital de provincia, se quedaría perjudicada si este anteproyecto de ley no contempla en sus alegaciones, porque lo vamos a trasladar, la oposición frontal del Ayuntamiento y de toda la Mesa de la Justicia, a que se centralicen los juzgados. Yo quiero traer tres conclusiones. La primera es muy positiva y me ha gustado muchísimo, porque es lo que siempre he defendido, que se ha visto dentro de la Mesa, que se está defendiendo una cuestión común para toda Cartagena y su comarca, es la justicia, que es un servicio esencial para la ciudadanía, como lo es la enseñanza o lo es la salud. En segundo lugar, estamos también bastante contentos, porque después de más de 20 años de reivindicaciones, parece que la ciudad de la justicia comienza a tener forma y, en ese sentido, el apoyo de todos los participantes a los terrenos que el Ayuntamiento ha encontrado, deseando que se haga con la máxima celeridad posible, pero siempre teniendo en cuenta que Cartagena está absolutamente infradotada del juzgado. Y, en último lugar, que también estaba de acuerdo a la Mesa, manifestar nuestro más profundo rechazo, nuestro desasosiego, por la noticia que nos ha comunicado el Consejo General del Poder Judicial, en el sentido de que el juzgado de los mercantiles de Cartagena, al contrario del criterio que se seguía teniendo con penal, contencioso administrativo o social, no va a ser un juzgado comarcal. No entendemos por qué, por qué es lo natural, y se va a reducir al partido judicial de Cartagena, absorbiendo esas competencias comarcales que nosotros tenemos en otro ámbito de la justicia, pues, absorbiéndolo en Murcia, francamente, no lo entendemos, no tiene ningún sentido. También nos ha preocupado mucho, porque entendíamos como una cuestión inmediata, que el Consejo General del Poder Judicial nos transmitiera ayer la noticia que para el segundo semestre del año que viene se producirá la apertura, es decir, la alcaldesa y la vicealcaldesa han sido muy claras, en que vamos a reivindicar, o estamos reivindicando, que tiene que ser ya, no podemos esperar. Y, por último lugar, y para que se entienda, parece que el juzgado de los mercantiles, nos queda la duda, ha sido abierto dentro de un marco COVID. Entonces, necesitamos la seguridad de que ese juzgado de los mercantiles, que se ha prometido hace tantos años a Cartagena, y que es una reivindicación histórica de la ciudad, no venga dentro de un plan concreto de justicia, o dentro de un marco que se pierde o desaparece en el tiempo, cuando toda esta maldita pandemia desaparezca, sino que es un juzgado de los mercantiles, como pues hemos jugado dictacional marco, en carácter y vocación de permanencia. ¡Gracias!